bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos escuchamos o pasó pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia ya sea miedo confusión angustia o calma lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real y ya que estamos aquí permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a esta colonia donde toma lugar la historia de esta noche y la historia de esta noche nos fue escrita y compartida por marla martínez esto que estoy por contarles es una situación que hemos vivido a lo largo del último año en el lugar en el que resido actualmente y la verdad es que en lo personal me parece sacado completamente de una película de terror todo comenzó hace tres años cuando mi esposo y yo por fin pudimos sacar nuestra propia casa y dejamos de rentar conseguimos un hogar en una residencial nueva de esas colonias privadas en donde para entrar hay una caseta donde te piden tus datos y todas las casas son similares o al menos muy parecidas afortunadamente hasta ahora no hemos tenido alguna experiencia extraña o paranormal viviendo aquí solamente las típicas diferencias con los vecinos ruidosos y cosas así lamentablemente no puedo decir lo mismo de aquellas vecinas de las que me hice su amiga pues las cosas que vivieron son las que me motivaron a escribirles primero digamos que comenzó con mi vecina exactamente quien vive frente a mi casa quien tiene un depósito o y le pondremos de nombre irma para proteger su identidad en una noche alrededor de las 11 pm cuando ya había cerrado su tienda yo iba llegando de un compromiso al bajarme del carro antes de entrar a mi casa escuché mucho escándalo dentro de la suya de su casa había gritos voces eran personas discutiendo acaloradamente cosas moviéndose y demás por lo que me acerqué a preguntar si pasaba algo tocaba la puerta para ver si estaba todo bien pero nadie me respondió así que pensé que tal vez estaban viendo una serie o alguna película por ese motivo fue que sólo pregunté una vez para no incomodar en caso de que fuera así lo cual apuntaba para hacer eso al día siguiente cuando fui a su tienda como normalmente lo hacía noté que ella tenía un aspecto deplorable sin ser irrespetuosos claro acompañado de unas ojeras como si no hubiera dormido nada por lo que le pregunté si estaba bien si necesitaba algo y ella me dijo que no que todo estaba bien y yo pues bueno no insistí hice mis compras y me despedí de ella cabe señalar que yo tengo una estética y negocio de uñas en mi casa por lo que conozco a la mayoría de las personas ahí y acuden conmigo casi todas las mujeres por lo que dos días después irma fue conmigo para realizarse un arreglo mientras yo estaba atendiendo la trabajando le saqué plática sobre cualquier cosa ni me acuerdo de que no quería presionarla con el tema de su aspecto o de los sonidos que yo había escuchado en las últimas noches pero conforme fue avanzando la plática ella misma comenzó a contarme apenas tenía un año con el depósito su tienda cuando empezaron a suceder cosas extrañas primero notaba que en el cuarto que utilizaba como bodega en donde guarda envases de refresco cerveza entre otras cosas cada que descuidaba ese cuarto por un rato o al día siguiente al entrar solía encontrar un desastre botellas tiradas cajas de cartón desapiladas en el suelo todo por sin ningún lado como si alguien hubiera tirado todo no con intenciones de robar sino de hacer totalmente un desastre porque cuando hacía inventario no le faltaba nada pero ella nunca escuchaba que se cayera nada dentro de la bodega ni una sola botella simplemente aparecía así de un día para otro además ella tenía tres hijas dos menores de 15 y 13 años y un bebé de apenas 8 meses y las mayores comenzaron a quejarse de que en sus habitaciones sentían un frío pero intenso muy contrastante con el clima de la temporada y encima siendo del estado de nuevo león donde el calor predomina ya se imaginarán todo eso además en ese entonces ellas no tenían algún aparato que pudiera enfriar el ambiente el cuarto como un aire acondicionado clima mini split o como gusten llamarle simplemente contaban con un abanico y ya pero esa temperatura de la nada parecía ahí tan baja por más que cerraban las ventanas por las noches para que no entrar al aire o por más que abrían las ventanas durante el día para que entrara el calor nada parecía ayudar pero la gota que derramó el vaso fue lo siguiente ella cuenta que era muy común ver sombras durante el día y la noche pero siempre pensó que tal vez eran alucinaciones debido al cansancio o al estrés puede ser y encima que no pasaba de ahí de un simple avistamiento hasta que en una noche vio como una sombra estaba parada en la esquina de su cuarto y rápidamente esta sombra salió por la puerta y se dirigió hacia el cuarto donde tenía su bebé al inicio la ignoró por el miedo que eso le ocasionó trató de convencerse de que tal vez era otra de esas alucinaciones que ya estaba más dormida que despierta hasta que de repente escuchó el llanto de su bebé se levantó inmediatamente de la cama y al llegar a la habitación vio a su recién nacida tirada en el suelo lejos de su cuna llorando como si alguien hubiera querido llevársela porque la cobija con la que estaba tapada también estaba extendida por el piso mientras irma me contaba esto comenzó a llorar me contaba desesperada que no sabía qué hacer y que todas las noches temía por ella y su familia yo me quedé sin palabras no sabía qué decir para reconfortarla por lo que solamente dejé que se desahogara e investigué por mi cuenta para ver en qué podía ayudarla ya que mi madre está muy apegada a la iglesia de manera que me facilitó agua bendita rosarios y algunas cosas más para intentar mitigar este fenómeno mientras contactaba con algún sacerdote que les bendijera la casa tiempo después irma me comentó que en un inicio había funcionado todo lo que le había dado y que por unas cuantas semanas todo estuvo muy tranquilo aunque después pareciera como si lo que se aparecía en esa casa se hubiera molestado ya que los acontecimientos paranormales volvieron con más fuerza e intensidad por lo que a esas alturas ya estaba más que desesperada y en busca de ayuda profesional actualmente irma se encuentra pasando por todo esto todavía rezamos cada noche por su bienestar y el de su familia pero aún no termino mi historia semanas después de hablar con irma por última vez acudí con otra vecina a la que llamaremos claudia a una clase de zumba que se impartía a unas cuantas casas de las nuestras la señora de la casa impartía las clases en su segundo piso el cual es amplio y esto facilita a que se pueda llevar de una manera excelente la clase con el espacio suficiente en esa ocasión a mí me tocó hasta atrás casi llegando a la puerta en donde había una pequeña recepción que separaba la entrada del área de zumba en dicha recepción hay un refrigerador para uso libre de quienes vayamos a la clase para guardar nuestras bebidas o lo que necesitemos encima del refrigerador tiene otros objetos de cocina estábamos casi por finalizar la clase cuando de la nada sentí que había alguien detrás de mí aunque yo era la que estaba en la última fila pero pensé que tal vez eran las chicas que venían a la siguiente clase y apenas unos minutos después de que sentí eso una licuadora que estaba arriba del refrigerador salió volando despegada hacia la puerta de la recepción el impacto fue tan estruendoso como si alguien lo hubiera arrojado con mucha fuerza inmediatamente todas se detuvieron y voltearon a donde yo estaba claudia me comentó después que mi rostro reflejaba un terror que nunca antes había visto en mí y que incluso podía notar que estaba temblando reaccioné y volteé lentamente ante las miradas de todas pero nadie pudo encontrar alguna explicación nadie decía nada sólo nos veíamos entre todas tan asustadas así que la dueña de la casa se dirigió rápidamente hacia el lugar pero no encontró algo más que la licuadora rota en el piso a unos cuantos pasos del refrigerador todas salimos algo alarmadas esa vez la dueña de la casa me pidió disculpas comentando que nunca antes había pasado algo así y esperaba que no volviera a pasar además dijo que trataría de buscar alguna explicación lógica ante todo esto yo seguía algo asustada cuando claudia me invitó a tomar un café en su casa ya que ella vivía más cerca de donde tomábamos las clases de zumba y realmente deseaba distraerme pasaron un par de horas en su casa y yo ya había olvidado por completo aquel asunto el susto se me tenía una explicación lógica que no tendría nada de extraño en fin llegó la hora de irme y cuando estábamos a punto de salir de pronto tocaron en tres ocasiones la puerta principal a lo que yo abrí pues estaba más cerca de la puerta pero no había nadie afuera ni siquiera en la calle ya que yo me asumé por todos lados y en cuanto regresé con mi amiga para decirle que no había nadie vi que ella tenía los ojos llorosos cerré la puerta y me acerqué con ella cuando soy osando me dijo tengo muchísimo miedo a lo que yo no supe qué responderle y entonces comenzó a contarme su familia está conformada por sus dos hijas y su esposo el cual trabajaba en turnos rotativos de día tarde y noche por lo que es variado el horario en el cual se encuentra solas durante el día claudia comenta que todo comenzó una noche en la cual sus hijas fueron a buscarla su cuarto y le comentaron que había un señor afuera observando las ella se dirigió rápidamente a la habitación de las chicas y cuando se asomó por la ventana no había nadie así que las tranquilizó como pudo para que se fueran a dormir probablemente había sido una pesadilla habían visto mal o algo parecido cuando regresó a su habitación miró nuevamente por la ventana y en efecto ahí en medio de la calle estaba la silueta oscura de un hombre mirándola fijamente salió de ahí buscó el teléfono para llamar a la policía pero en cuanto volvió ya no vio nada en ninguna de las ventanas de la casa al día siguiente avisó por el grupo de whatsapp de la colonia sobre aquel incidente sin embargo nadie había reportado algún avistamiento similar pero dijeron que estarían atentos a cualquier cosa claudia agregó que aquellos avistamientos eran cada vez más constantes cada noche veía aquella sombra que los miraba desde distintas ventanas a lo largo de toda la madrugada hasta que un día simplemente dejó de aparecerse pero todo el asunto empeoró ya que ahora comenzó a escuchar cómo tocaban a su puerta principal tres veces seguidas pero cuando salía no había nadie tal y como sucedió en aquella ocasión en la que me tocó a mí escuchar eso yo tenía que irme pero no quería dejarla sola me sentía comprometida que no le pasara algo por lo que le pedí que me acompañara a mi casa un rato en lo que llegaba su esposo y aceptó una semana después de la clase de zumba y de aquella situación que les conté nuevamente acepté a tomar un café en su casa pero en cuanto entramos sentí un frío helado que contrastaba con el calor de aquel día encima de la hora porque apenas iban a ser las cuatro de la tarde pero no sólo eso sino que también su esposo estaba regando agua bendita por toda la casa él nos recibió de una buena manera hasta que le preguntó a su esposa ya le contaste a marla lo que ha estado pasando a lo cual ella respondió que sí aunque no lo último que había pasado de manera que todos nos sentamos y comenzaron a ponerme al tanto resulta que nuevamente aquellos toques en la puerta principal dejaron de escucharse pero como era de esperarse de cierta manera considerando lo que pasó la última vez que dejó de aparecerse la silueta en la calle la situación empeoró pues ahora tocaban en tres ocasiones pero las puertas del interior es decir las de las habitaciones los baños etcétera y ahora por las noches podían ver aquella figura aquella silueta que anteriormente las veía por fuera desde la ventana pero ahora dentro de la casa reflejada en los espejos en la esquina de los cuartos asomándose por el marco de las puertas por muchas partes de la casa como si eso que los estuviera perturbando les hubiera avisado que poco a poco iba a entrar sin embargo la situación que escaló todo fue en una ocasión en la cual por alguna razón personal claudia y su esposo tuvieron una discusión de manera que su esposo decidió dormir en el sofá de la sala pero a mitad de la noche entró rápido casi corriendo y sobre todo asustado a la habitación de él y de claudia entró desesperado armando un escándalo a lo que ella lo tranquilizó para que le explicara qué había pasado él comentó que mientras estaba dormido sintió una tremenda fuerza que lo empujó del sillón y lo tiró al suelo aunque no había nadie más que él giró su vista hacia todos lados en la sala y no había absolutamente nadie todo estaba completamente oscuro y en silencio por lo que rápidamente salió de ahí y aunque a ese evento no lograron explicárselo no pasó de ahí por esa noche aún no terminaban los sucesos ya que días después una tarde en la que ellos estaban viendo en la sala una película y sus hijas en su habitación jugando ellas llegaron con ellos corriendo y riendo comentaban que algo o alguien las había empujado de la cama hacia el suelo la hija menor de nueve años no se lo tomó a mal al contrario esta situación le había parecido divertida mientras que la mayor de 14 años tenía una risa nerviosa fácilmente podía notar que ella no tenía idea de lo que acababa de pasar y después de eso decidieron pedir ayuda por otros medios y al igual que en el caso de irma comenzaron con agua bendita a la espera de la visita de un profesional no me parece que sean una coincidencia todos estos fenómenos en este lugar en la colonia hace unos días platiqué con otra vecina la cual es la que tiene mayor tiempo aquí fue de hecho la primera en mudarse a esta colonia privada ella me comentó que así como a claudia e irma hay otras familias que sufren de estos fenómenos paranormales o poltergeist el cual es un fenómeno que explicaremos un poco al final de la historia por si no están del todo familiarizados con el término y cree tener una explicación ya que ella supone que antes de construir en ese lugar la colonia que es hoy en día era un gran terreno baldío en el cual en tiempos de violencia entre grupos delictivos solían arrojar los cuerpos sin vida de diversas víctimas en un sinfín de circunstancias cuerpos que nunca tuvieron un entierro digno o que sus familiares jamás supieron de ellos de manera que tal vez sea la razón por la que están vagando por las casas de esta colonia sé que estos eventos no terminarán aquí y claro que los mantendré al tanto de lo sucedido con mis vecinas así como de la colonia solamente espero que yo no sea la próxima en vivir algo así tradicionalmente el así llamado fenómeno poltergeist ha estado asociado a espíritus inquietos o traviesos pero que a veces también se comportan agresivamente la palabra poltergeist viene del alemán polter golpear y gist espíritu algunos casos de poltergeist no han sido cabalmente explicados y podrían implicar la presencia de inteligencias descarnadas la actividad poltergeist tiene una fenomenología típica descrita por varios autores de diversas maneras los más frecuentes son lluvias de piedras de polvo y de otros objetos pequeños lanzamientos y desplazamientos de objetos incluyendo a veces muebles muy pesados ruidos intensos luces apariciones y olores fétidos los poltergeist son capaces de interferir en los teléfonos y otros equipos electrónicos y de encender y apagar las luces y cualquier aparato eléctrico algunos sujetos victimizados por la actividad poltergeist reportan lesiones somáticas como pellizcos mordidas golpes y hasta agresiones del índole sexual a las personas que lo experimentan asimismo la actividad poltergeist por lo general comienza y termina de manera abrupta y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal de ser así por favor escríbanos a través de la página de facebook el correo electrónico o nuestra cuenta de instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo en este canal y al canal secundario que si no se han suscrito por favor corran hacerlo que ya lo estamos actualizando y encima cuando lleguemos a los mil suscriptores les adelantaremos en este canal un vídeo que les teníamos planeado para más adelante el cual es la tercera parte de una temática que les ha gustado muchísimo del canal de hecho sería la tercera parte de uno de los vídeos más vistos del canal y de los temas que más les han fascinado y esto claro a modo de agradecimiento muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño hacia este su espacio recuerden por favor dejar su pulgar arriba si este material ha sido de su agrado suscribirse para no perderse de ningún vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones cada que haya un nuevo vídeo pero por si las dudas por si la plataforma no les avisa recuerden que subimos vídeos miércoles viernes y domingo a las 9 pm sin falta si no hay ningún contratiempo por supuesto muchas gracias por todo su apoyo a través de los comentarios suscribiéndose y compartiendo este canal que está hecho por y para ustedes y sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el siguiente vídeo buenas noches